...y traje algo rico para cenar. ¿Saben? Esta ocasión amerita velas. Pero, como no tenemos velas, ¿pero qué tenemos? ¡Luces! Eso. ¿Luces? Cámara... ¡Acción! Buenas noches, querida familia, hermosos. ¿Cómo están? ¿Sí? ¡Eso! ¡Así me gusta! ¿Sí? Formalito para la cena, ¿sí? No, en realidad no. Mira, parecemos tú y yo. Es que no puedo verlo como una película. Porque aquí es en el viento, y en las películas no es ven a nada. Concéntrate en la imagen. Es la esencia del cine. Tal vez sea por... No, no, no. Acuérdate que no te puede sacar, te puede hacer daño. Mira, olvídate del sonido. La imagen es la esencia del cine. El cine está... ¿Quién fue? ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! Corre, corre. Mejor... Mejor... No, no, no. No, no, no.